Un saludo especial para los miembros del canal, AlanXL, Yadira Alonso, Héctor Sin, Caballero Dorado7. Muchas gracias por ser chemsitos de taco al pastor. Abro hilo de la vez en que tres señoras con derecho me acusaron de haber secuestrado a mi propio hijo. Como contexto de esta historia, está que yo soy una persona de etnia mixta, por lo que no sé cuál sería la raza con la que debería catalogarme correctamente, pero realmente eso no me importa, pero soy literalmente una combinación caucásica y afroamericana, como mi padre es el caucásico, mi cabello resultó ser oscuro pero lacio, y por lo que yo soy originario de Texas, mucha gente me ha confundido con ser mexicano. Esto nunca ha sido un problema ni nada parecido, pero será relevante en la historia. Actualmente vivo en Massachusetts, y soy una persona normal, estoy casado con una mujer caucásica que tuvo un hijo antes de casarnos, el padre de este niño nunca quiso hacerse responsable, por lo que yo tomé el rol de padre, porque amo a mi esposa, y a mi hijastro como si fuera mi hijo, ya que vivo con ellos desde que él era un bebé. Ahora tiene cuatro años y su nombre es Ryan. Ahora si con la historia como tal, mi esposa necesitaba comprar algunas cosas de la tienda y tenía que hacer algunos recados como ir al banco, por lo general ella sola va y hace sus cosas, porque en ese momento yo estoy durmiendo, ya que trabajo en la noche, pero este día por alguna razón estaba despierto, y me ofrecí para ir por ella, ya que ella trabaja mucho y hace muchas cosas, así que definitivamente sentí que debía ayudarla para que pudiera descansar. Me llevé a mi hijo conmigo para que mi esposa pudiera descansar plenamente y también para pasar tiempo de calidad con el pequeño Ryan, pasamos por todos los recados que tenía pendientes, y por último nos dirigíamos al supermercado para comprar lo que faltaba y terminar nuestro día, Ryan es un típico niño de cuatro años, estaba lleno de energía corriendo, riendo y hablando con las personas que se cruzaban, yo generalmente lo dejo, con tal de que no moleste a nadie y se mantenga a la vista. En eso estaba en el pasillo de los enlatados buscando una lata de maíz, y mi hijo corre hasta el final del pasillo, cuando una señora de unos 50 años aproximadamente entra, mi hijo siendo muy amigable, ve al hijo de la señora y se acercó y dijo muy emocionado. Hola me llamo, digo. Hola me llamo Ryan, tengo cuatro años. La señora miró a mi hijo y dijo. Bueno niño, hola, sabes no deberías estar corriendo sin supervisión, vamos a buscar a tus padres. Yo pensé que la señora no me había visto y por eso creyó que estaba solo, así que lo llamé para que viniera hacia mí, el emocionado corre hacia mí, y empieza a correr en círculos, porque supongo que tenía mucha energía ese día, en ese momento seguí buscando en los estantes, mientras veo que la señora pasa a mi lado y se pone detrás de mí. Yo no le presté atención porque creí que estaba buscando algo en el pasillo normalmente, pero yo ya había encontrado el maíz, así que di vuelta y me empecé a dirigir a la caja registradora, pero antes, esta señora loca se puso en frente de mí bloqueándome el paso, le digo que me disculpe, y trate de pasar, por un lado, pero ella mueve su carrito en frente de mí, yo estaba muy confundido, así que le dije otra vez que me diera permiso, e intenté irme. Lo siento señora, por favor denos permiso, pero ella no me dejaba. Eso no va a suceder, no vas a ir a ningún lado con ese niño. Señora, solo es mi hijo déjenos ir. Ese no es tu hijo, él es blanco, y tú eres mexicano, probablemente no sabrías ni su nombre antes de que me lo dijera. Sí claro señora, lo que usted diga, pero déjenos ir mi esposa nos está esperando. Deja de mentirme, no te llevarás al niño a ningún lado, pervertido. Todo este tiempo mi hijo estuvo parado cerca de mí, sosteniendo mi pierna porque ya se estaba asustando por los gritos de esa señora, yo también me estaba enojando porque tenía algo de sueño y soy un poco intolerante. Como puedes ver, él está parado cerca de mí porque confía en mí, y tú lo estás asustando, por favor señora aléjese. No, él está asustado por ti, simplemente no sabe cómo expresarlo todavía. Ella le dijo a mi hijo. Vamos cariño, estoy aquí para rescatarte, ven conmigo. Afortunadamente mi hijo le dijo que no iría con ella, pero ella no renunció a su cometido, se acercó y me arrebató a mi hijo, y comenzó a correr jalándolo, me tomó muy desprevenido su acción, no podía creer todavía lo que estaba pasando, mi hijo comenzó a gritar muy fuerte porque estaba muy asustado, y lo que dijo la señora mientras corría es. Tranquilo cariño, él ya no te hará más daño, te lo prometo. Cuando por fin volví a la realidad, empecé a seguir a esa señora loca, le grité también a la gente para que la detenga, y que está secuestrando a mi hijo, afortunadamente en la entrada un trabajador del supermercado la detuvo. ¿Por qué me detienes? Este mexicano de aquí está tratando de secuestrar a mi nieto. Mi hijo se asusta por lo que dijo la señora, y extiende los brazos para llamarme, esta señora se negaba a entregar a mi hijo incluso después de que él le pegara para que lo soltara. En ese momento apareció rápidamente un gerente y preguntó qué estaba pasando, la señora no dejó que yo hablara y gritó. Ese pervertido está tratando de secuestrar a mi nieto, y yo solo estaba tratando de escapar. Ese es mi hijo, señora usted es una psicópata déjelo ir. El gerente no sabía qué creer, yo lo comprendo porque era una situación bastante extraña, así que yo saqué mi teléfono, y le mostré unas fotos mías de mi hijo, que databan de años atrás como una prueba de que esa señora estaba mintiendo, esa señora loca seguía gritando y diciendo que las imágenes eran falsas, no sé cómo eso podría ser posible pero bueno, en ese momento había otras dos señoras que se pusieron del lado de la madre con derecho y dijeron que yo estaba intentando secuestrar a ese niño, y su razón fue que teníamos un diferente tono de piel y por eso no podíamos ser familia, incluso una señora llamó a la policía, yo me alegré ya que ahí podría mostrar que la madre con derecho estaba mintiendo gracias a las cámaras de seguridad, aún así estaba muy agobiado, así que llamé a mi esposa para ver si podía venir al supermercado para poder solucionar este problema más rápido, tan pronto como le dije lo que estaba pasando ella vino inmediatamente y llegó casi al mismo tiempo que la policía, las tres señoras locas estaban dando su declaración cuando mi esposa llegó y tan pronto como entró mi hijo le gritó a su mamá que lo ayudara y ella se enfureció apenas vio que una señora desconocida lo estaba sosteniendo. Deja ir a mi hijo ahora. Lo siento cariño, solo estaba tratando de protegerlo de este pervertido de aquí. Sí, lo vimos cuando trató de secuestrarlo, pero esta señora lo salvó. El policía miró a la primera señora con confusión porque antes le había dicho que era su nieto. No, yo no tengo idea de quién es esa señora. Mi esposa sacó su teléfono y le enseñó fotos de nuestra familia como evidencia. Está bien, acepto que no es mi nieto, pero solo estaba tratando de protegerlo de ese sucio pervertido. Sí, yo también lo vi, él necesita ser arrestado y tú deberías estar agradecida de que esta señora de aquí estuviera para salvar a su hijo de ese señor, porque obviamente usted lo dejó por donde sea. Esto lo dijo señalando a mi esposa. Espera, ¿de quién están hablando? En ese momento las tres señoras locas me señalaron. ¿Se están refiriendo a mi esposo? ¿Qué? ¿Esposo? Sí, ¿quién crees que me llamó para que viniera a salvar a mi hijo de usted? Le presentamos nuestra identificación al policía para que viera que éramos familia, y este asintió con aprobación, y le dijo algo a sus compañeros. Las tres señoras seguían haciendo un escándalo magistral, diciendo que todo era mentira y que mi esposa estaba involucrada en el secuestro, mi esposa ya estaba harta y las insultó, ahí los policías ya empezaron a tomar acción y uno dijo al gerente. Señor, ¿las cámaras de seguridad funcionan aquí? El gerente les dijo que sí, y que había por dentro y por fuera del local, a lo que los policías dijeron que las iban a revisar para corroborar los hechos. Los rostros de esas tres señoras se pusieron pálidos como papel, luego fuimos a el cuarto de seguridad, y en las grabaciones se vio cuando yo bajé a mi hijo del carro, también cuando recorríamos los pasillos, y la parte más importante cuando la madre con derecho agarró a mi hijo y empezó a correr, después de eso el policía preguntó. ¿Quiere presentar cargos? Sí, obvio que lo haría. Señora no estoy hablando con usted por favor siéntese. Yo dije que sí presentaré cargos. La primera señora fue acusada de intento de secuestro, falso testimonio, y de poner en peligro a un menor, las otras dos señoras también fueron acusadas de falso testimonio a un oficial. Para empeorar las cosas la madre con derecho había lastimado a mi hijo con sus manos al jalarlo por todo el supermercado, pero él está bien, al final me dijeron que tenía que ir a la corte dentro de unos meses, y los cargos se presentarán después de esto. Moraleja. No dejen que sus hijos se acerquen a madres con derecho y cuídenlos mucho. Abro hilo de la vez en que una madre con derecho quería tener pizzas gratis, pero termino vetada. XD Yo soy la gerente de una gran cadena de pizzerías, y aunque cobramos un poco más que la competencia, hacemos un producto que vale su precio, siempre tratamos de creer en el cliente y darle la razón, para hacerlo feliz si algo anda mal. Esto ha hecho que tengamos muchos clientes fieles, que hacen muchos pedidos con frecuencia, y también recibimos pedidos de otras personas y de varios hoteles cercanos. Ahora sí, con la historia, era viernes en la noche, y alguien llamó para hacer una orden, era normal solo una pizza con jalapeño, el repartidor fue y lo entregó. Luego de 30 minutos, me llaman para que hable con un cliente enojado. Paso al teléfono y esta señora dice. Este es el gerente. He estado esperando por el gerente durante media hora. Era imposible que haya estado esperando 30 minutos, pero bueno, yo dije, lo siento señora, pero ¿cuál es su problema? Estoy en el hotel, y su repartidor fue muy grosero, además mi pizza está quemada. Oh, lamento escuchar que la pizza no estaba a la altura de nuestros estándares de calidad, pero ¿puedo preparar otra y mandársela? No te molestes en eso, ya arruinaste la cena de mis hijos, ahora ellos están llorando, para compensarlo danme un crédito para una pizza gratis. Oh, está bien señora, acreditaré su número y para la próxima vez que haga un pedido será gratis, lo siento mucho y tenga una buena noche. Oh, está bien. Yo acredité su número y creí que ese sería el final de esta historia, pero, llego el sábado en la noche. Otra vez, la misma situación, me llaman porque un cliente quiere hablar con la gerente. Hola, gracias por esperar, ¿qué necesita? ¿Por qué son tan retrasados? ¿Cuánto tiempo tardan en contestar el estúpido teléfono? ¿Qué? Lo siento, pero solo he estado en espera un momento, mientras mi empleado me llamó. No me digas cuánto tiempo he estado esperando, porque yo sé cuánto tiempo he estado esperando. Mami, ¿vas a volver a engañarlos para que nos den pizza gratis? Yo ya estaba harta por dentro. Lo siento señora, ¿cómo puedo ayudarla? Mi pizza está quemada, y ese estúpido repartidor fue el más grosero conmigo, prácticamente me tiró la pizza en la cara. En ese momento me acordé que era la misma historia de ayer. Para compensarlo dan un crédito para una pizza gratis. Así que supuse que era la misma señora. Lamento escuchar eso. Definitivamente hablaré con el repartidor al respecto. ¿Puede prepararte una pizza nueva para reemplazar la que está quemada? No, yo quiero un crédito de pizza gratis. Está bien señora, pero para asegurar que se cumplan nuestros estándares de calidad, necesito que un repartidor vaya a recoger la pizza quemada para poder hablar con mi personal de cocina al respecto. No, ya no la comimos. ¿Qué? ¿Se comieron la pizza quemada? Sí, estábamos hambrientos y no podíamos esperar una devolución, así que solo dame mi crédito. Pero señora, no puedo regalarle pizza si ya se la comió. Esa cosa estaba muy quemada, necesito inmediatamente hablar con un gerente. Pero señora, yo soy la gerente. Quiero hablar con tu gerente. Estás siendo muy grosera y respetuosa. Es porque soy negra, ¿verdad? Eres una asquerosa racista. Señora, por favor cálmese, y yo no tengo idea de cómo se ve o quién es usted. Así es, no sabes quién soy, pero estás a punto de descubrirlo. Luego ya cuelga antes de que pueda decirle nada más. Yo viendo lo que había pasado, para prevenir cualquier cosa le dije al empleado, que estaba a mi lado sobre lo que había pasado y sobre el comportamiento de esa madre con derecho, justo después de que terminé de contarle, se escucharon gritos en el vestíbulo. ¿Dónde está el gerente aquí? Me dirigí inmediatamente al lugar donde estaba la señora, y lo primero que veo es a madre con derecho, con evidente sobrepeso, vestida de un color verde muy brillante. Hola, ¿puedo ayudarte? Yo soy la gerente que estás buscando. Dame inmediatamente un reembolso por mi pizza quemada, y también quiero dinero para la gasolina por conducir hasta aquí. Señora, usted no pagó por ninguna pizza, y nosotros no reembolsamos la gasolina de las personas. ¿Crees que esto es una broma? Pues sí, güey, no mames. Me vas a dar mi maldito reembolso, o denunciaré este asqueroso negocio con mi esposo que es fiscal. Yo ya había sobrepasado mi paciencia, así que solo dije, sal de aquí. ¿Qué dijiste? Sal de la pizzería. No puedes decirme que me vaya, este es un espacio público. No señora, esto es un negocio privado y ya no se le permite estar aquí, me niego a servirle, así que váyase ahora o tendré que llamar a la policía. Vétela. Ella empezó a insultarme sin parar, tuve que aguantar 5 minutos de esta señora, insultándome como loca hasta que llegó la policía después de unos 5 minutos. ¿Quieres presentar cargos? Por supuesto que sí, esto es una falta de respeto. Señora, usted es la culpable aquí. Si quiero presentar cargos, ella ya no es bienvenida aquí. La policía de nuestro pueblo siempre ha sido muy amable con nosotros, ya que siempre les damos descuentos especiales, y a veces donamos pizzas a la comisaría. La policía se llevó a esa señora, y cuando ya estaban afuera escuché como dijeron que se iba a presentar una demanda, y que no se podía volver a acercarnos solo a esta pizzería, sino a ninguna dentro de la zona. Justo antes de que se montara en su auto pude ver su mirada derrotada. Y desde ese día esa señora no ha vuelto por aquí, bueno no es el mejor final de todos, pero es lo que hay. Moraleja. No les den pizzas gratis a madres con derecho. Abro hilo de cuando mi madre con derecho me sobreprotegía, pero salió mal. Super XD. Esta historia comienza antes de que yo naciera ya que mi madre no era una madre con derecho, y estaba casada con mi padre, cuando ella resultó embarazada, mi padre comenzó a cambiar y pocos días después de mi nacimiento, fue a comprar pan. Y nunca volvió. Por esto crecí sin padre y mi madre fue afectada mucho por esto, empezó a hacerse una madre con derecho, me sobreprotegía mucho, por esto sus actitudes empezaron a cambiar y a volverse una Karen. Ella no me dejaba comer nada que tuviera sal o azúcar, así que, en toda mi vida, no sabía cómo era el sabor de un rico pastel o de unos chetos flaming hot, además de esto, lo peor es que no me dejaba salir de casa, muy pocas veces lo había hecho, y esas pocas veces había sido con ella mientras no me dejaba hablar con las personas ni comer nada, siempre diciendo, En la casa hay sopa. Por esto me acostumbré a jugar en la ventana, con los juguetes que ella me había comprado, y siempre veía como los demás niños se divertían afuera, por lo que, salir a jugar fuera de mi casa, se convirtió en mi sueño. Cuando tenía 6 años tuve mi primer amigo Chemsito como yo, lo conocí ya que mi mamá se había ido a comprar verduras para toda la semana, y por eso aproveché y me asomé en la ventana para ver afuera, en eso se acercó un nuevo vecino, y hablamos, desde ese momento jugábamos por la ventana en la mayoría de los días. Hasta que sucedió lo peor. Mi madre se dio cuenta de esto, y por esto ella fue a hablar con la mamá de mi amigo, la verdad sigo sin saber qué le dijo, pero después de eso mi amigo empezó a venir menos seguido. Un día él llegó, y me dijo que se iba a mudar, ya que mi madre molestaba mucho a su familia. Yo estaba muy triste porque no podía creer que por culpa de mi madre iba a perder a mi único amigo. Mamá, quiero ser un niño normal, y salir de casa a jugar con otros niños. Te dejaré salir, solo si me ganan en un duelo de, Friday Night Funk. Mamá, quiero ser un niño normal, y salir de casa a jugar con otros niños. XD, en realidad esto no pasó, solo que por esto me enojé mucho con mi mamá, tanto así que pensé en escaparme de la casa. Ya solo faltaban unos días antes de que mi amigo se mudara, así que comenzamos a hablar de cuál sería el plan para poder escapar de este encierro en el que vivía. ¿Y cómo vas a salir de la casa? Mi mamá siempre deja todo cerrado con llave cuando se va a comprar, así que tenemos que pensar en otra manera. No digo que rompamos una pared con mi motosierra 3000. No, espera, mi madre un día estaba harta de que no hubiera luz adentro así que hizo un gran hueco en el techo. ¿Pero no es muy peligroso? Todo sea por salir de aquí. Está bien, no traeré una escalera. Y así sucedió, preparé todo y empecé con el plan. Cuando subí al techo, vi la casa de mi amigo a lo lejos, y luego, él trajo la escalera. Cuando vi eso no sabía qué hacer, pero justo en ese momento un gran viento me empujó. Ahora que estaba afuera, me sentí muy nervioso, pero enseguida corrí hacia la casa de mi amigo, en ese momento sus padres no estaban, solo su hermano mayor, que estaba jugando videojuegos, al otro lado en una mesa, había muchas golosinas, mi amigo lo había preparado para que yo los probara por primera vez, yo tenía mucho miedo, pero decidí probarlos porque no aguantaba más con las ganas, ya que toda mi vida estuve retraído, así que empecé a comerlos uno por uno, y estaba impresionado por la bomba de sabores que estaba experimentando, luego ya me había comido muchísimos dulces, pero escuché a mi mamá gritar en la entrada de la casa, el hermano de mi amigo fue a atender la puerta. Hola señora, ¿puedo ayudarla en algo? Sí, quiero saber en este momento dónde está mi hijo. Ustedes lo secuestraron, ¿verdad? Debe estar muy asustado. Señora su hijo. En ese momento mi mamá entró como loca, gritando que dónde estaba su hijo y que lo iba a rescatar. Ella me vio, todavía con algunos dulces en la boca, yo me paralicé, tenía mucho miedo, ella se estaba acercando, y de la nada yo sentí mucha energía, ahora sé que fue por la cantidad de azúcar que comí por primera vez en mi vida, pero yo por esta razón solo empecé a correr, no podía controlarme, tenía fuerzas y energías que antes no, mi mamá me empezó a perseguir. Después de todo, la persecución terminó afuera de la casa, mi mamá me alcanzó, pero en ese momento me desmayé, mi amigo me contó que estuve desmayado durante unos 15 minutos, y todos se preocuparon por mí, y después de ese tiempo por fin me desperté. Mi madre me abrazó, me dijo que estaba muy mal lo que hice, y luego ella quiso llevarme de nuevo a nuestra casa, pero yo, recordando todo lo que viví ese día, agarré valor y dije, mamá. Hijo ven conmigo y ya verá lo que hay en casa. Pero mamá esto no puede seguir así, si no puedo salir de casa, conocer a otros niños, jugar con ellos en el parque o comer algo que tú no hayas preparado, ¿cómo voy a disfrutar mi infancia? Pero... Tú te preocupas mucho por mí y quieres darme todo sin importar qué, pero si sigues haciendo todo eso no podré vivir una niñez feliz. Es cierto hijo, estoy actuando de una mala manera, pero con lo que me dijiste, creo que tengo que pensar mejor en eso, empezaré a ser una mejor madre, pasemos a la casa de tu amigo, ¿está bien? Dos horas después. XD. Al final de todo la familia de mi amigo no se mudó, al ver que mi madre con derecho estaba cambiando, por esto yo pude tener a mis amigos y vivir con un poco más de libertad. Moraleja. No dejen que sus madres con derecho los hagan vivir triste, y sobre todo no coman muchos dulces. Un saludo especial para los miembros del canal. Rodrigo Lou. Ángel Zambrano. Marce Pozo. Toad Delgado. Muchas gracias por ser chemsitos de pizza. Un saludo para... Griselda Tobar. Nes 27 XD. El jugador nuevo. Juan Martínez París Ignacio. Geal Passat. Planeta Olek. Abduzkan. Muchas gracias por apoyar nuestro contenido, y ser los primeros en ver los vídeos. Si quieres enviar tu historia, puedes hacerlo al correo que está en la descripción. Si te gustó este hilo no olvides darle like y suscribirte. Y si quieres apoyarnos más puedes unirte como miembro del canal. Muchas gracias por ver el vídeo.